Hemos visto entonces en el vídeo anterior cómo utilizar esta librería de Python llamada Orange para predecir variables espacialmente distribuidas, acá tenemos el esquema construido en Orange, hemos tomado un conjunto de datos de pares XY y de una variable que queremos predecir o interpolar, acá tenemos la tabla con nuestros datos, si los revisamos son un total de 100 datos, en este caso la variable es la cantidad de robos en una zona, en una cierta ciudad y aquí están los valores XY para cada valor de la variable, vamos a ver la gráfica, vamos primero a seleccionar por aquí en la tabla seleccionamos todos los valores que queremos ver en la gráfica de dispersión, aquí está la gráfica de dispersión, vamos a dar una pequeña inspección aquí, aquí vemos cada uno de los datos, vamos a colocar la leyenda por acá, la leyenda nos dice con colorimetría cuál es el valor en cada una de las zonas, inclusive el tamaño de los círculos es proporcional a la cantidad de robos o al valor de la variable, si por aquí tenemos entonces la cantidad de robos que es la etiqueta y cada uno de los valores en las diferentes zonas, esto ya lo hicimos y lo vimos en el vídeo anterior y entrenamos el algoritmo de vecinos más cercanos y aquí está el desempeño de ese algoritmo, el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio y el promedio del error o el error promedio que son los tres parámetros estadísticos para ver el rendimiento del algoritmo y luego hicimos predicciones, obtuvimos que por un valor de x de 8 y una y de 40, la cantidad de robos era cercana a los tres robos, vamos ahora a entrenar otro algoritmo, en este caso una red neuronal simple, un preceptor simple, vamos a conectarlo con los datos de entrenamiento y esta red neuronal que ya está entrenada, vamos a ver cuál es su desempeño, aquí con el test and score y a compararlo con el otro algoritmo, vemos que la red neuronal tiene un error cuadrático medio superior al algoritmo de vecinos más cercanos y un error medio un poco superior, vamos a mover algunos parámetros de esta red neuronal, vamos a revisar los parámetros acá, lo primero es aquí la cantidad de neuronas por capa, está en 300, está la función de activación y aquí está el algoritmo de aprendizaje, vamos a modificar el número de iteraciones y a ver si modificando la cantidad de neuronas de 300 a 400, tenemos un mejor desempeño de este algoritmo, Orange lo hace automático y acá vemos que no obtuvimos resultados más favorables, no hubo una mejoría sustancial en el error, por lo tanto vamos a utilizar otro algoritmo, vamos a colocar este que está aquí, el support vector machine, este SVM o máquina apoyada en vectores, veamos el desempeño, fíjense que aquí comparado con la red neuronal, aquí teníamos el error cuadrático medio de la red neuronal y aquí teníamos el error medio, si vemos para el algoritmo de SVM hay una leve mejoría en la capacidad de predicción, una disminución del error, por lo tanto este algoritmo nos da mejores resultados, vamos a dejarlo por acá seleccionado, como Orange nos permite aplicar otros modelos, vamos a colocar este que está aquí, el random forest, vamos a colocarlo por aquí, vamos a bajar por acá la parte de predicción y el random forest, entonces vamos a entrenar el algoritmo, es lo rápido que es y vamos a ver el desempeño del algoritmo, vamos a ver los parámetros estadísticos y el error, si se fijan, el error cuadrático medio es superior a los demás, esta es la tabla que debemos ir analizando y seleccionando el algoritmo de mejor desempeño, por ahora entonces vamos a utilizar el SVM para hacer algunas predicciones, ya que es el que nos dio un error medio promedio más bajo, vamos a hacer unas predicciones por acá, si nos vamos a SVM y lo conectamos acá, podemos comparar la predicción de SVM que sigue diciendo que es 3 y aquí sigue diciendo que es 3, por lo tanto son similares las predicciones, en este caso como la variable de cantidad de robos lo aproximamos a un entero, vamos a probar otra zona y a predecir otro valor por acá en otra zona donde no tenemos mediciones, en esta zona que está aquí, fíjense los valores que están cercanos acá a la zona de predicción, supónganse que seleccionamos esta zona, entonces el valor de X será este que está aquí aproximadamente, y el valor de Y si nos vamos al eje Y, el valor de Y será algo por acá, vamos entonces al fichero de predicción donde ya tenemos el primer punto de predicción y vamos a colocar este valor de X y un valor de 9 en Y, vamos a guardar esos cambios para que se reflejen en el fichero que está leyendo Orange, nos vamos acá a Orange y vamos a recargar los datos para actualizar los datos para predecir, tenemos una sola instancia y aquí vemos que cambió ahora dos instancias que son los dos datos que queremos predecir, si nos vamos a la predicción, fíjense que ya aparece el nuevo valor de X por acá y el nuevo valor de Y que queremos predecir, y ahí podemos comparar los dos algoritmos, fíjense que aquí si hay un cambio, por aquí el algoritmo de vecinos más cercano nos dice que es 3.8 y el SVM nos dice que es 3.9, o sea que por aquí en la zona en promedio que seleccionamos sería como aproximadamente 4 robos en esta zona, vamos a irnos a una zona donde haya mayor dispersión de los datos o zonas pobres en datos medidos, puede ser esta zona que está por aquí entre estos dos puntos en este vacío que está acá, con una Y de 30 aproximadamente y una X cercana entre 30 y 34, podemos usar ese punto como predicción, nos vamos aquí y lo vaciamos en Excel en el archivo que estamos usando para colocar los datos que queremos predecir, los puntos de quilla que queremos predecir y nos vamos a Orange a hacer la predicción, vamos a recargar aquí el archivo, pero antes vamos a devolvernos al Excel porque no hemos guardado el archivo y por eso no actualizó a 3 instancias que son los 3 pares de predicción, nos vamos acá, recargamos el archivo y verificamos que ahora si está en las 3 instancias, acá la tenemos y fácilmente aquí en la predicción, entonces vemos rápido el valor predicho, aquí está, fíjense que SVM nos dice que son 4 robos aproximadamente, pero el KNN nos dice que son 3.4 robos, o sea 3, aquí hay una leve diferencia, para decidirnos vamos a la tabla del test and score y en este caso particular yo me quedaría con lo que dice el algoritmo de SVM que es el que tiene menor error medio, hemos entonces aprendido cómo utilizar técnicas de inteligencia artificial en el área de Machine Learning específicamente para hacer predicciones de variables geográficas.